Hola, primero te vas a ir a este juego que te lo dejo en la descripción y los comentarios. Una vez dentro te vas a ir para este lugar de acá. Si no te aparece reclamar acá, te vas para la parte de abajo, donde dice desafíos, en la parte de abajo. Acá te vas donde dice VGC y le vas a dar en reclamación. Te aparece este cartelito, lo compras y listo, ya lo tienes en tu inventario. Apúrate que son cartas 12.000 copias, así que solo reclámalo. Adiós.